El pintor es el pintor ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Nosotros pintamos todo lo que usted necesite pintar Pintamos casa, edificio Sí, pintamos de todo, de todo, de todo y para todo Al mejor precio Pero confirmando, usted es el pintor Yo soy el pintor ¡Píntame! ¡Ay, mi madre de Dios! ¡Aló! ¡Aló! La brocha suya, ¿usted usa la brocha gruesa o finita? ¡Ay, de brocha fina! A veces la uso gruesa Píntame Dedicado al pintor ¡Ande el diablo! Sí, hable con mi hermano, señor pintor Mira, ahí está el pintor ¡Para que cogera ahí! ¡Aló! Porque nos hace falta... ¡Píntame! ¡Ande el diablo! Y entonces... ¿Qué experiencia usted tiene? Bueno, yo soy graduado, imagínate tú en el bajo mundo Yo pinto de todo Yo siempre he trabajado construcción y todo lo mismo Ajá, con lata y con spray Yo pinto con spray a veces, depende Tú sabes que la gente no quiere pagar mucho por la cosa Pero uno trata y le busca la manera Pero mi especialidad es con brocha Entonces... ¡Píntame! ¡Ande el diablo! Estoy demasiado focoado, dime qué es lo que tú quieres, coñazo Que la vaina está aguda y tú te estás poniendo hoja conmigo Dime qué es lo que hay ¿Va o no va la vaina? ¿Usted es el pintor, sí o no? ¿Aló? ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor ¡Píntame! ¡Oye, Julio! ¡Mira, coño! ¡No, coño! ¡Aló! ¿Píntor? ¡Ajá! ¡Píntame! ¡Mira! ¡Dedíquen con el pintor! ¡Mira, mamá! ¡Mamá, grato! Mamabimbi por concor, déjame tranquilo, coñazo Mira, me detengo el... coñazo Píntame, me dije al cantintor Aló Me hace falta una pinturita ahí Mira, coñazo, ¿es el mismo que está llamando? Píntate el culo, coño ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor, pa' pintarse la narca A quien yo le voy a la brocha, es el arcudo de tu mamá, coñazo Pintura Express Píntame Oh, a ustedes son la gente que me están poniendo a mí este día Ah, está bien Ustedes son entonces los que andan haciendo fechoría Los delincuentes esos de la emisora esa Queremos disculparlo con usted, señor No, 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 que disculpa, ni disculpa Sendequiera que yo voy, me dicen el pintor, me dicen el pintor Pero usted sí es un pintor, correcto, usted es el pintor Sí, sí, yo soy el pintor, coñazo A pintarte la coronilla y del fiesto Píntame Dios mío, qué condena, qué tengo yo que pagar en esta tierra Dios mío ¿Usted es el pintor? Yo soy el pintor, pero ya, cuéntame el guante Píntame Lamentablemente Oye Julio, quitas a la tarea, que son los tigres, como están llamando Aló Aló, buenos días, estaba llamando para ver si le pueden dar un estimado ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor Píntame Pero suéltame el guante, mamá Ya, tú lo que eres tú, mamadito Mamadito Déjenme tranquilo Aló, pintura express Aló Sí, hermano Sí, dígame Sí, dígame, pintura express para servirle Sí, mire, estamos llamando porque nosotros acabamos de repellar una casa Sí Y entonces nos hacía falta Usted es el pintor, ¿no? Sí, yo soy el pintor, así es Píntame Píntame Ah, tú, usted otra vez Réquete, c***o Pángate los pies, hijito del c***o Mamadito 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 Hijo de la semilla Pero me lo vas a pintar o no me lo vas a pintar, el p***o Sí, sí Píntate el c***o Réquete, c***o Hijo de tu m***o Madre, c***o La La Dime que está jodiendo mamadito No se puede el proceso político, ya está bueno La 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 Aló Ya, ¿qué haces? Mira, ¿qué es? Ya, ¿qué haces? Ya, ¿qué haces? Ya, ¿qué haces? No, ¿qué haces? ¿qué haces? Ya, ¿qué haces? A little bit Do you paint out here in the north west? I'm looking for someone coming out here painting the north west You know what I'm saying? Uh uh, can you talk slowly please? Yeah, I'm looking for the uh, painting man Come out and painting man and pop me Yeah, yeah, painting, yeah, it's me, the painting Pintameee Ah, yo soy lo mismo ¿Qué? Focinazo Ustedes lo que son unos focinazos, eh? No, 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 no